¡Holaitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper duper hiper mega feliz porque el día de hoy voy a crear mi primera pastelería aquí en Toca Life World. Miren cómo estoy vestida, toda una chef pastelera. Entonces aquí tengo todas las compras que realicé y voy a ir creando todas las habitaciones de esta maravillosa pastelería para que puedas venir y compartir. Ok, mira esto. Para que puedas tener una idea y si quieres crear una pastelería también puedes hacerlo y te voy a estar enseñando recetas de cómo se crean los pasteles. ¿Qué te parece? Recuerda que si te gustan estos videos de Toca Life World, dale un súper duper hiper mega like y suscríbete a este canal, al de Nala Vlog y sígueme en Instagram como NalaGamerYT. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Analitos y díganme si esto no está maravilloso. ¡Miren cómo he creado esta partecita que es como la parte de la cocina también. Y aquí vamos a crear la parte de la exhibición donde hay muchos, muchos dulces. Entonces, bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Vamos a crear la partecita donde vamos a recibir a las personas y se van a sentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, Nalitos, miren, este es el lugar donde puedes venir. Te sientas y disfrutas de una hermosa vista y también de unos pasteles maravillosos. Vean esto, les voy a enseñar todo cómo ha quedado, miren, acá está donde puedes pedir y acá te puedes sentar a disfrutar tu pastel. Vean, esta es mi primera pastelería aquí en Tocalife World y aquí está el área de la cocina. Ok, vean esto, y aquí está el área de la cocina donde están todos los ingredientes maravillosos. Esto está increíble, me ha encantado un montón, ¿no? Aquí podemos cocinar los pasteles. Entonces, ahora te voy a enseñar las recetas de cómo hacer tus propios pasteles. Ok, chicos, vamos a dejar este pastel por acá. Mejor dicho, vamos a comérnoslos. ¡Mmm, delicioso! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un pan de este, ok, una botellita de esta. Perfecto, y vamos a seleccionar este pastel. A ver qué pasa. Vamos a ver si se crea nuestro pastel. ¡Maravilloso, chicos! Vean qué increíble pastelito podemos crear. Entonces, lo que voy a hacer es ir colocando en bandejas para llevárnoslos a casa. Ok, los vamos a ir colocando aquí y voy a ir creando otro pastel. Vamos a ver, este con este y este pan. A ver, ¿y qué más? Este es leche, pam, y vamos a crear este otro pastel. ¡Wow, chicos! Hemos creado otro pastel. ¿Vieron las recetas que están súper fáciles? Vamos a tomar un pancito de esta hamburguesa, leche, y creo que podemos crear una dona. ¡Vamos a ver! Sí, chicos, y hemos creado una dona. Y vean qué fácil es ir creando todas las recetas aquí en Tocalei Ford. Vean esto. Lo que hacemos es colocar un ingrediente que sería una lechita. Y aquí nos va a ir indicando lo que podemos hacer con esta receta. Vean esto, un queso, una lechita, un pastel, otro pastel. Ha sido maravilloso. Vamos a ir a llevar todos estos pasteles a mi nueva pastelería. Aquí traje todos los pasteles que creamos allá en este... Bueno, es como una creadora de pasteles. Está increíble. Lo puedes hacer tú mismo. Entonces vamos a guardar esta bandejita por acá. Y bueno, Nalito, maravilloso. Si te gustó este videazo, no olvides pegarte un súper, duper, hiper, mega like. Suscribirte a este canal. Y bueno, decirme en los comentarios qué otro videíto de Tocalei te gusta que esté haciendo. Y dime qué te ha parecido. Ve toda esta maravilla. Mi nuevo restaurante pastelero. Vean esto. ¡Qué divertido! ¡Chao, chao, chicos!